de la pesadilla que viven vecinos automovilistas que acuden a la colonia Villaseñor en Guadalajara en donde hay un grupo, hay una banda de ladrones de autopartes de vehículos que prácticamente se ha convertido en el azote de la zona que con total impunidad con cinismo, con descaro se dedican a desmantelar automóviles. No importa que estén siendo grabados por testigos que están dando cuenta de lo que ocurre, no importa incluso que sean hasta increpados por los propietarios de los automotores. Ellos realizan el cometido, toman las autopartes y simple y llanamente se retiran. Es un caso que ha generado indignación particularmente en este punto de Guadalajara. Se ha pedido ya la participación de la policía de Tapatía para reforzar las labores de vigilancia, para apostarle mucho más a la prevención y para terminar con este problema porque sabemos de cierto, Nacho, el mercado de las autopartes mueve muchísimo dinero. Hay una industria negra y además es carísimo. En algunos casos cuando se roban las computadoras de los automotores, pues los dejan prácticamente inservibles. Inservibles, Ricardo, impresionante lo que nos presentas. Ahí está la denuncia y ahí está el reporte. Te mando un abrazo. Gracias.